El uso de mascarilla se ha vuelto una necesidad en la actualidad en pro del cuido de la salud a raíz de la pandemia del COVID-19 a más de un año de haberse conocido el primer caso de coronavirus en el país. Según quienes comercializan este producto, la demanda se mantiene hasta en un 80%. Siempre las personas se cuidan, siempre compran, no ha bajado el consumo de la mascarilla, incluso más porque está un poco más económica. Bueno, la tricapa celeste que tenemos por este lado vale 80 la caja de 50 unidades. También hay bastante variedad en lo que es colores y en lo que son cuatro capas. Hay también estampados de niños y pues hay en celeste también de niños. Tenemos también las KN95, igual precio por mayor y por detalle. Pues imagínate que cuando comenzó la pandemia teníamos un precio casi de 2.000 pesos la caja, o sea, eso era una locura comprar ante una mascarilla que se cotizaba por 25 córdobas la unidad. Ahora la puedes encontrar en tres córdobas, dos córdobas. Por otra parte, se espera que haya una baja en su costo en dependencia del comportamiento de esta enfermedad. Eso va dependiendo también, acuérdate que no sabemos cómo está la situación pues ante el COVID, que si hay más probabilidad de más casos. Esperemos que no, pues que sigamos cuidándolos porque hay que cuidarse el lavado de manos, el alcohol gel, el alcohol líquido, la mascarilla. Hay que estarla cambiando tres veces al día porque nosotros hablamos pues y etc. Pero esperemos que también se pueda ajustar al precio del consumidor. Hay paquetes también, como quiera el cliente, hay paquetes a 7x20 córdobas, la unidad a 3 córdobas la celeste. Nosotros tenemos que ser conscientes que también hay veces hay gente que no tiene para comprar la mascarilla, hay que darla más económica, ya se bajaron los precios, entonces hay que darla un poco más económica. Es importante mencionar que ante posibles rebrotes de coronavirus, la población continúa poniendo en práctica todas las medidas para prevenir el contagio. Erika Rosales, Voz TV.